Y tal como ha ocurrido desde que la justicia se dio cuenta que la política estaba infiltrada por criminales, los procesados de antes y los de ahora armaron sus listas para las elecciones en cuerpo ajeno. Entre ellos la fórmula del Ñoño Elías, el hermano de Musa Besaile, el hijo de Piedad Zucardi, y su primo, y el hijo de Kiko Gómez. Partido de la U. Candidato al Senado, Eduardo José Tuz. Fórmula a la Cámara del Ñoño Elías en 2014, detenido por Odebrecht. John Moisés Besaile, hermano de Musa Besaile, detenido por el cartel de La Toga. Andrés García Zucardi, hijo de la ex senadora Piedad Zucardi, procesada por parapolítica, y de Juan José García Romero, condenado por apropiarse de recursos públicos. José Alfredo Génico, hijo de Lucas Génico, condenado a 24 años de prisión, y sobrino de Cielo Génico, dirigente de dudosa reputación. Cambio Radical Richard Aguilar, hijo de Hugo Aguilar, condenado por parapolítica y criticado por no pagarle al Estado las multas de su condena. Juliana Escalante García, hija de la actual senadora de Opción Ciudadana Teresita García Romero, y sobrina de Álvaro y Juan José García Romero, y de Piedad Zucardi. Antonio Guerra de la Espriella, mencionado en el carrusel de sobornos de Odebrecht, y hermano del condenado parapolítico José Guerra de la Espriella. Partido Conservador En el Partido Conservador aceptaron la candidatura de Carlos Andrés Trujillo, exalcalde de Itagüí, con más de 20 investigaciones penales en su contra. Nadia Vlel, heredera de Vicente Vlel, condenado por parapolítica, y Yamina Pestana, hermana del condenado parapolítico Pedro Pestana. Esperanza Andrade, hermana de Hernán Andrade, investigado por el cartel de la toga. Opción Ciudadana Doris Vega, esposa del parapolítico Luis Alberto Gil. Fernando Gómez Bachi, hijo del condenado por asesinato y exgobernador de la Guajira, Kiko Gómez. Partido Liberal Arleth Casado, esposa de Juan Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica. Laura Fortich, sobrina del detenido senador Álvaro Ashton, y Lidio García, con investigaciones por lexos con grupos paramilitares. Centro Democrático En el partido del senador Álvaro Uribe, son candidatos Gonzalo Gómez Soto, primo y concuñado del condenado Kiko Gómez. Sergio Araujo Castro, hermano del condenado por parapolítica Álvaro Araujo. Y Alfonso Plaza Vega, esposo de Tania Vega, quien le cedería su curul.